¡Adiós! Mi grupo es un pareón Apenas tú estás vaciando Ya yo vas, te borro Conmigo tú no te metas Mi grupo es un pareón ¡Tacón! 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 ¡Ay papá! ¡Se cayó el avión! Ya se escuchan los rumores El ritmo aquí es que nos veremos Es el mello en tu avión Después que acabo con todo, yo le pido mi disculpa Y el ritmo que aquí le traigo, ya todo el mundo lo comenta Y es el que a ti te hace daño, se cayó Ramón Se cayó el avión, se cayó el avión Se cayó el avión, se cayó el avión Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Se cayó el avión, lo dice el vento canso Pero cuando el gato sale, se vuelve en los barras Yo canto por un calico, tú cantas invitación Conmigo tú no te fijas, mi grupo es un par de dos Se cayó Ramón Se cayó el avión, se cayó el avión Se cayó el avión, se cayó el avión Ahora el avión viene con los controles y en alto mano ¡Hay papas! 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 ¡Hay pap Ringo, 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 Ringo. Así de ahí. Como me gusta esa mujer, como me aprieta esa morena. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Esa con que hay en cuando sufre. Y me salió con, yo no sé, en Zambata, para danza, para... Pues esa chica me vacila. Esa chica me vacila en alta y en quemada. Me gusta como baila su. Ay, esa chica me vacila, y hoy me vacila, y hoy me vacila, amante, Cisán, 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 Cisán. ¿Cómo me gusta esa mujer? ¿Cómo me apriete esa moneda? Tómano, tómano, tómano De pregúns me empujan Dime, salio, pues yo, yo, pego, soį Zopa tu patata, te para la patata femenina Jack aiек coward Turnen pena pena Tumpan, paca tumpan, paca tumpa, paca tumpan Doc pe Fake tunpack Ramón paca담 Paca tu pose Que me levante, la mano me levante, la mano me levante La mano brincando, 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 brincando Y usted se aguantó, yo me aguanté Y usted se aguantó, yo me aguanté Y hasta las cinco se aguantó, yo me aguanté Y usted se aguantó, yo me aguanté Y hasta las cinco de la mañana ¡Ya está las cinco de la mañana! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!